La Navidad está cada vez más cerca y entre las posadas, el aguinaldo y las vacaciones, el ambiente festivo cada vez se siente más en el aire. Sin embargo, mientras nos llenamos de espíritu navideño, han pasado cosas muy importantes en el país. Por ejemplo, se aprobó la Ley de Seguridad Interior a pesar de tener en contra a la ONU, a la CNDH, a la CIDH, a cientos de organizaciones civiles, nacionales e internacionales y a millones de mexicanos. En la Cámara de Diputados pasó tras una discusión fast-track. Después en la Cámara de Senadores se aprobó con unos ligeros cambios la madrugada del viernes y pasó a San Lázaro donde nuevamente se aprobó el mismo día. Ahora la ley se turnó al Ejecutivo, o sea, a Peña Nieto, quien debe darle el visto bueno o vetarla. Pero en caso de que se promulgue por el presidente, ¿qué podemos esperar que suceda cuando entre en vigor? La experiencia de algunos países nos puede dar una idea. Por ejemplo, está el caso de El Salvador. Se supone que en 1996 sus Fuerzas Armadas se separaron de las labores de seguridad ciudadana aunque el Ejército continuó en el combate de las maras. Esto permitió que en 2003 el presidente Francisco Flores militarizara de nuevo la seguridad civil con el plan Mano Dura, que permitía la colaboración de la Policía Nacional con las Fuerzas Armadas. Después, gracias a los planes Super Mano Dura y Plan Antidelincuencial y a una serie de arreglos legales, esta estrategia se mantuvo hasta 2009. ¿Y qué sucedió? En esos años se debilitaron a las policías, las violaciones a los derechos humanos crecieron, así como la impunidad, las pandillas se fortalecieron y la violencia, en vez de disminuir, aumentó. Imagínate, en 2008 su tasa de homicidios juveniles era la más alta de América Latina y en 2010 ocupaba el primer lugar mundial en feminicidios. Por otro lado, tenemos el caso de República Dominicana, donde pasó justo lo contrario. Tras años de intentar combatir la inseguridad con el ejército, en 2005 el presidente Leónel Fernández instauró el Plan de Seguridad Democrática, una estrategia para desmilitarizar la seguridad pública y fortalecer a las policías, al Poder Judicial y al sistema carcelario. Y aunque a más de una década este plan aún enfrenta obstáculos y la separación de las policías y de los militares aún no es total, los efectos positivos ya se perciben. Tan solo en el primer año de implementación, la tasa de homicidios disminuyó de 26.7 a 17 casos por cada 100.000 habitantes. Y claro, los abusos de poder también han tenido una disminución importante. Ahora, en México, con la Ley de Seguridad Interior, al igual que en su momento se hizo en Guatemala o en Argentina, se están siguiendo los pasos de El Salvador. Y tras analizar los resultados de estos dos enfoques, numerosos investigadores coinciden en lo mismo. La integración de los militares en la seguridad pública suele ser un desastre. También en estos días, la Cámara de Diputados rompió récord en aprobar en menos de tres minutos una modificación al Código Civil que ya fue bautizada como Ley Mordaza. Esta reforma básicamente castigará todas las burlas y críticas que compartas a través de cualquier medio, ya sea tradicional o electrónico. Ya sea un hecho cierto o falso, determinado o indeterminado, que cause deshonra, descrédito, perjuicio o que pueda provocar un daño a la moral. O sea, que si alguien se siente desacreditado, digamos, por un meme que compartas, aunque lo que argumentes sea cierto, pueden demandarte. Según los diputados, el punto es evitar el ciberbullying y hasta presumieron en Twitter que lo hacen por ti. ¿Pero no será que lo hacen por ellos? ¿Para protegerse de críticas y burlas? Sea como sea, la Ley Mordaza en realidad sirve para intimidar, pero no para limitar tu libertad de expresión. Y es que los criterios establecidos sobre el tema en las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia o de la Corte Interamericana de Derechos Humanos establecen que no se acepta como daño moral una opinión o la difusión de hechos verdaderos, y menos cuando se está hablando de una figura pública. Eso sí, la discusión del tema funciona muy bien para distraernos de otros asuntos importantes. Como que esta Navidad el Bester Gordillo la pasará en su penthouse de Polanco porque de regalo le otorgaron prisión domiciliaria por la cual su abogado llevaba mucho tiempo peleando. La PGR desistió y casualmente se dio justo después de que su partido, Nueva Alianza, anunciara que apoyara al PRI en el 2018. ¿Coincidencia? Sea como sea, no podemos negar que si algo sabe hacer la maestra es utilizar a sus subordinados como arma política para ganarse beneficios. Cuando fue lideresa del CENTE fue conocida por hacer pactos con los votos del Magisterio a cambio de cargos públicos en la administración, tanto para ella como para sus colaboradores más cercanos. Durante 2006 traicionó al PRI fundando al partido Nueva Alianza y apoyando a Felipe Calderón, obteniendo durante ese sexenio puestos para ella y para los suyos en la SEP, en el Sistema Nacional de Seguridad Pública, en el Issste y en la Lotería Nacional. Es por eso que no es tan descabellado preguntarse si su regreso a casa es un regalo de Navidad o es un regalo de reconciliación con el tricolor. Y hablando de sindicatos y favores, también la semana pasada Carlos Romero de Shams fue reelegido por cuarta vez como líder sindical de Pemex. Lo que significa que para el fin de este mandato en 2024 habrá cumplido 31 años ininterrumpidos en ese puesto. Durante este tiempo el también senador y exdiputado ha acumulado decenas de denuncias por corrupción y por escándalos, pero ninguna ha prosperado. Ahí tenemos el caso de Pemexgate o los 47 amparos con los que ha impedido que el INAI transparente el uso de recursos dentro del sindicato. Mientras tanto Romero de Shams disfruta con tranquilidad de una opulencia excesiva manifestada en sus yates, en sus autos de lujo, en los relojes de 7 millones de pesos, en múltiples propiedades o hasta los viajes de sus hijos. Y por último, en otras noticias simultáneas ya tenemos nuevo titular de la FEPAVE, el elegido por el Senado de Sector Marcos Díaz Santana, que ya ha ocupado otros cargos en la Fiscalía. Pero a pesar de su experiencia, es difícil saber si el desempeño del nuevo titular de la FEPAVE estará a la altura del de Santiago Nieto, que es el exfiscal quien investigó los casos de desvío de Javier Duarte y Roberto Borges. Hay algunos aspectos a considerar. Por ejemplo, ¿por qué el Senado lo eligió con un voto secreto si otros fiscales se votaron de manera pública? Además, de acuerdo a proceso, Díaz Santana es uno de los responsables de haberle dado carpetazo al caso Pemex-Gage cuando se encontraba en la FEPAVE. Lo que nos hace preguntarnos si dejaría pasar un desvío similar en caso de presentarse en las elecciones del 2018. Por ahora, lo único que tenemos son sus promesas de trabajar en la prevención del delito y en fortalecer las acciones de blindaje electoral. Y claro, la esperanza de que las cumpla. Como te pudiste dar cuenta, mucho del trabajo que no realizaron los funcionarios públicos durante 2017 sí se hizo en estos últimos días de diciembre. Y en la antesala de las elecciones del 2018, nos trae además poner especial atención en lo que suceda en los próximos días. ¡Gracias!